En las noches, antes de dormir, acostumbramos a recordar momentos que hemos pasado en nuestra vida. Muchas veces nos ocurren situaciones que no estaban planeadas, incluso pueden dañar algo que es importante para nosotros. Son accidentes que ocurren y en esos momentos es donde debemos controlar nuestro enojo para no reír los sentimientos de alguien más. Muchas veces nos frustramos con situaciones que no deberíamos darle tanta importancia, pero sin embargo, en estos momentos no nos damos cuenta. Existen diferentes razones que pueden provocarnos un disgusto innecesario, como por ejemplo, que hay un apagón. También hay momentos en donde estamos en algún proceso de aprendizaje y simplemente no nos va tan bien. Recordemos que cometemos errores y solo nos queda volver a intentar, aunque nos lleguemos a sentir sin ánimos en nuestro interior. Al final del día, no conseguimos nada con recordar esos malos momentos. entreguemos nuestras cargas a Dios. Oremos para que nuestras fuerzas sean renovadas día a día. Escuchemos lo que Dios tiene para nuestra vida, por medio de su palabra. Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7 No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará de sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Gracias. Gracias.